Hola Mila Hola Hola Mila ¿Dónde andabas Mila? Pico, ese pico Milla, Milla, Milla A ver una foto Mila Con el panzón de Eli Qué rico ese pico Se pone como una bebé ¿Quién? ¿Quién? Mila ¿No cómo? Mila, vámonos Mila, vámonos Oye Ya me corta lo que quiero hablar Kiko, pico Mila está disfrutando del atardecer Ya se hizo de noche Ya viene tu cumpleaños ¿Ah? Mira que tu anillo Ya viene tu cumple Ya viene tu cumpleaños No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no